Y a mí me surge esta curiosidad de cómo se reproduce el zapoteco, cómo se transmite a los hijos o a los nietos. Por ejemplo, en tu caso, tus nietos hablan zapoteco, lo entienden. Cómo es, según las generaciones, cómo se va reproduciendo el idioma, la lengua. Por ejemplo, en muchas ciudades del país, por ejemplo, cuando sales de la comunidad y vives en otra ciudad, pues ya los hijos ya no hablan el zapoteco y ahí hay una generación donde se pierde la lengua, ¿verdad? Pero, ¿cómo funciona esto en Estados Unidos? Bueno, como en todo, en el caso mío, yo a mi hija la tuve a los 15 años y su papá tenía 19. Los dos somos Bennerrons, los dos hablamos la misma variante. Pero creo que, y los dos fuimos dejados por nuestros padres en el pueblo. Y a los dos nos mandan a traer a cierta edad. Justo, creo que yo a los 10 años, yo ya no me acuerdo de este señor a qué edad vino. Pero justo esa experiencia de entrar, de llegar a una ciudad donde tú no hablas el idioma, donde se burlan de ti, donde te empiezan a preguntar qué eres y tú no sabes qué responder, hizo que nosotros no le enseñáramos a mi hija el zapoteco. Era prioridad que aprendiera el inglés y era como que eso era, tienes que aprender el inglés y nada más. O sea, yo no aprendí el español hasta mucho más tarde. Lo poco que sabía, como dos, diez palabras cuando llegué aquí. Y ya, pues, era como hay que aprender el inglés para sobrevivir. Ahora, en el caso de la nieta, ella tiene mucho interés. Entonces, con ella hemos estado practicando nuestro nuevo alfabeto con fonéticas en inglés, de estarle enseñando. Pero una vez más, vivimos en una casa tan diversa nosotros, porque hay un zapoteco del Barradas y el de nosotros, ¿no? Y que no nos entendemos absolutamente nada. Es muy difícil, pero hay muchos, hay como todo este nuevo movimiento de los jóvenes para aprender el idioma. Y creo que estamos en una muy buena etapa, porque todavía habemos los que los hablamos, todavía existen los abuelitos, y muchos de ellos lo entienden. Muchos de ellos lo entienden y ahí van. Y creo que ese es, en los Beners Rons, pues yo diría que en Los Ángeles fueron los primeros en iniciar este proyecto de rescate de la lengua, ¿no? Nosotros empezamos a escuchar a Martín Marcial de Yaté. Y era como, wow, era, mi papá lo escuchaba todo el día, ya los niños estaban cansados, no más Martín Marcial. Pero ahora regresando a, como volviendo a esa época que Martín Marcial apareció con sus CDs, wow, esa es una persona que ayuda al rescate de la lengua, inconscientemente a lo mejor, ¿no? Pero todos los jóvenes aquí que, pues, en una parranda, en una fiesta del pueblo, pues tiene que alguien cantar las canciones de Martín Marcial, ¿no? No, no, bichere, virumbiare, ¿no? Entonces son como, ese movimiento de Martín Marcial tiene un impacto en nosotros con los migrantes, de tener música en nuestro propio idioma, empezó el compañero Zeferino a cantar el de Yaté, empezaron otros, y entonces nosotros estamos en un paisano que se llama Filemón Beltrán, que también canta. Y tiene un hermano aquí que tiene una radio que se llama Radio Cantautor, Adrián Beltrán. Tiene un montón de seguidores, sus programas son en zapoteco, canta música en zapoteco, creo que todo eso influye a que haya un movimiento de rescate del idioma. Nosotros empezamos con Filemón, trayendo a Filemón aquí, por cierto, de cantar el idioma, de decir poemas en zapoteco, y creo que eso ha inspirado a muchos de los jóvenes de reaprender y algunos de seguir hablando y ahora de enseñar a los niños, ¿no? de el zapoteco ronker, pero creo que Martín Marcial nunca lo he conocido. Sí, claro, Martín Marcial es un clásico en la sierra, sobre todo, ¿no? Igual yo crecí con mis papás escuchando a Martín Marcial y soy súper fan de él. Sí, yo soy súper fan de Martín Marcial. Nunca lo he conocido en persona, pero pues parte de cuando él nace, pues mi papá lo escuchaba todos los días. Creo que el grupo Ciclón también influyó mucho, que en algunas canciones eran en zapoteco, y creo que hubo todo un movimiento de canciones zapotecos de la sierra, ¿no? Entonces creo que eso hizo que nosotros amáramos más el idioma, porque de pronto oyes tu idioma en un CD, como que te da este empoderamiento que el idioma vale mucho, ¿no? Entonces creo que hasta mi hija escucha a Martín Marcial, ¿no? Empieza a entender, pero pues sí, Martín Marcial es clásico, o sea, no puedes ir a una fiesta y no escuchar a Martín Marcial. Eso es como que... Sí, Martín Marcial es un ícono para los serranos, ¿no? Y yo soy suiza, no entiendo al 100 sus canciones, pero conozco bien las tonadas, ¿no? La melodía de sus canciones, las ubico súper bien, y pues veo sus videos en YouTube y todo eso, entonces es uno de los personajes que han contribuido mucho a fortalecer y a revalorar el idioma, ¿no? Ah, no, sí, es que para nosotros... Bueno, antes, cuando hace muchos años, por ejemplo, en los 80, yo no escuchaba a la gente que hablara zapoteco en el autobús. En estos últimos recientes, pues sí, escuchabas ahí a la gente hablar en su celular, el zapoteco tranquilamente, usar su vestimenta. Eso no se estaba dando en los 80, así que yo creo que parte del trabajo de las asociaciones de oriondos, como le llaman los académicos, ha contribuido a mantener la identidad, a mantener el idioma, y claro, nos enfrentamos a los retos que hay aquí en la ciudad, que es difícil mantenerlo, pero se está haciendo el intento. Y con el frente, te digo que fuimos los primeros como en mover este movimiento de los serranos, de traer a Filemón, de tener poemas en zapoteco, de escuchar a Martín Marcial, y creo que eso crea un precedente que ahorita hay todo un movimiento aquí, ¿no? Pero hay pueblos que están reaprendiendo el idioma, entonces creo que la contribución de Martín Marcial es muy clara en que sobreviva la lengua aquí en Los Ángeles. Sí, Martín Marcial es un personaje súper interesante y un músico muy bueno, muy respetado y muy querido en la región, ¿no? Entonces, pues sus canciones también nos ayudan mucho a pensar en nuestra lengua y en nuestra cultura, ¿no? A mí me encanta el Correcaminos. Correcaminos, sí, sí, es una de las más conocidas. Sí. Uh-huh.